De todo lo que pasó, tiene la raza de ir a buscarla. A ver, Cristóbal, yo solo quería que... Joel, tienen que cambiar la fecha del matrimonio. ¿Nosotros por qué? ¿Cámbianle ustedes? ¿Qué cosa? Yo fui la primera que le dije a Joel la fecha de mi matrimonio. Ya, pero él no se acordaba. Bueno, piña, yo no voy a cambiar la fecha de mi boda. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Prefiero no contarte, Peter. Estoy harta de hacerle caso. ¿Quiere que lo juade? No, no, no. Ya sabes cómo es, él no aprende. Más bien, te voy a pedir, mi coña. Que me pruebe que ha cambiado su empatía. Que ya no se cree el centro del universo. Me gustaría verlo ayudar de manera desinteresada. De todo lo que pasó, tiene la raza de ir a buscarla. A ver, Cristóbal, yo solo quería explicarle lo que me pasó. ¿Explicar qué, Benjamín? Me amenazaste con un cuchillo y la secuestraste.